Toscanini y Paúl Osvaldo Jarrín. A continuación revisemos sus perfiles. El gobierno de Lenín Moreno designó a Lino Mauro Toscanini como el nuevo ministro del interior. Toscanini es ingeniero con la Universidad de Guayaquil. Posee especializaciones en finanzas, negocios internacionales, economía y administración industrial. Fue rector de la Universidad de Guayaquil y trabajó como docente universitario. Por otro lado, Raúl Osvaldo Jarrín estará al frente del Ministerio de Defensa. Jarrín ya asumió esta cartera de Estado entre el 2005 y 2006. Ha sido subsecretario de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Además fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y ha ejercido cargos como comandante de la Segunda y Cuarta División del Ejército, informó Edison Saavedra.